Buenos días, bienvenidos otra vez más, chicos, chicas, perros, gatos que hayan sabido hablar, cualquier ende que respire o que no respire y esté viendo este vídeo, bienvenidos y bienvenidas. Nada, no se mucho que comentar, estoy grabando este vídeo justo después del anterior, que está grabado y subido, por eso, este va justo después, lo estoy grabando. Y supongo que si todo sale bien, si no hay ningún problema de edición, ni que se pare de repente el ordenador, ni nada, pues nada, lo subiré también. No me importa perder o ganar, por lo tanto, no voy a subir solo cuando gane, o solo cuando pierda, o solo cuando no acabe 0.13, si aún acabo 0.13, pues la subo también. Esto es Arurf, al igual que las otras dos. Y la verdad, mientras este modo dure, le voy a dar caña a este modo, y voy a subir cosas solo de este modo. Eso no quiere decir que es solo de este juego, quiere decir que es solo de este modo. Tengo pensado más vídeos de otros videojuegos, pero bueno, otras cosas. Tenemos a Swain, me ha tocado Blitzcrank, pero estoy hasta las narices de Blitzcrank, en serio, lo controlo súper fatal aquí. Y no me gusta nada, no es para mí. Entonces, lo he cambiado, y me ha tocado Swain, aguas estancadas. Y aquí estamos, Logoth, Annie. Bueno, estos tres al parecer tienen puntuación con sus personajes, cosa que a los contrarios solo figura. Así que oye, nada, son niveles 47, 60, 63. Por cierto, esto creo que yo lo había comentado en un vídeo. Si pulsáis clic derecho, o sea, perdón, izquierdo, no derecho, sobre el personaje, pues veis tal. Silas, primera vez. Varos, primera vez. Tienen 0 puntos. Diana, 1200. ¿Son muchos o pocos? Bueno. Algún uso le ha dado, no es que la domine, pero algún uso le ha dado. Swain me encanta en este modo. Swain ya me encanta de por sí, y en este modo más. Vale, vamos a subir la W, ¿por qué? Y la vais a ver ahora, cuánto elijan líneas. Mid, perfecto. Ningún problema para ir a mid. Me encanta Swain, porque podemos estar aquí. Y hacer esto. A ver, también me encanta explicar cosas, Swain. ¿Qué iba a decir yo? Vamos a ir a top, a ayudar un poco. Un poco o bastante. Vamos a ir a top, a ver... ¿Qué? respective. Ay, no nos da la torre Pensé que sí Pensé que aquí ya les hubiera dado la torre Pero no Ah, que él no va a ir a mí O sea, él va a ir a mí, perdón Pues vale Este personaje me encanta las normales Porque puedo controlar las líneas Bastante bien, sobre todo cuando ya ganas algo de AP Ahora no hace mucho Y es como un poquitín inútil Pero poco a poco Y desde aquí Es que no tengo ni que adelantarme De hecho, puedo atrasar más Y llego más lejos Que la flecha de Varus Bueno, por fin Eh, que más, que más, que más, que más Pues claro, más AP De momento más AP Voy a esperar un poquitín Ya está, nada Fuera Me gusta tener aquí A los que me estoy enfrentando Vale, perfecto Vale, perfecto Perfectísimo Vale, está aquí Vale Vale, tengo que quedarme atrás Por eso Y estoy corriendo mucho, mucho peligro aquí Y ya está Y ya está Ya está, ya está Vale, vamos a volver a base Vamos a poner esto aquí No recuerdo Cual era De los tres, había De los dos, perdón, no sé si era la culo ahí Ahora lo leeré Que las lanzabas Podías enganchar al contrario y traerlo hacia ti No es mucho el recorrido Pero es suficiente para asustar Vamos a poner Cuatro, estos Ya está Vale, sabemos muy bien Que nos van a dar la vuelta por aquí Bueno, están por ahí al chat A Jax no le parece muy bien todo No le parece bien la existencia y la vida en sí Y Marzahar dice Que por qué habla Si él está jugando a Jax Así que bueno, cosas en la vida Cosas del mundo moderno Y demás Sabía que estaba por aquí Pero no, ¿dónde? Aquí está Ya os digo yo que estaba por aquí Vale, es tonto O es tonto O sea, no hay término medio En cuanto a si es tonto o es tonto ¿Ves? Ya os dije que iba a entrar por aquí Por cierto, permitidme un segundo No sé si el audio se está escuchando muy fuerte del juego Voy a bajarlo un poco Luego cuando lo edite Cuando compruebe si hay que editarlo o no Y a ver Ay, por cierto Me ha matado por estar parado Qué bonita la vida Ya sabéis No salgáis del juego Si estáis jugando Cosas de la vida Y... Vale Pero nada Pues perfecto No, 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 no Varus no Varus no Ves Ya está Es que es súper Malsajas Malsas Malsas Burro Guad気 Malsas Os juro que no es lo que está poniendo No es que no sepa a qué se refiere Es que no entiendo directamente lo que está poniendo Vale No tenía flash Tenía este noir Pero el exhaust Pero no iba a servir de mucho Pero por favor no muráis vosotros Vale, perfecto Bueno, hemos tirado el top Vamos a ver si tiramos el mid Y luego el bot ¿Hay algún motivo para llevar este orden? No La verdad es que ninguno cero Hay un cañonazo por ahí No veo ningún cañonazo En el mapa Que me rodee Así que bueno Vale, el matador del argon anciano Vale, ahí está Se las Vamos a poner un war aquí Y vámonos a ir Vamos a irnos Bueno Vamos a ver si tiramos el top Y quitamos este red de aquí Y de paso compramos Lo dicho El bot Perdón Creo que dije top Bueno, pues bot Y si dije bot Pues eso Bot Cargamos aquí Cargamos aquí ¿Cómo la ha matado? Ah, no, vale Os juro que pensé que habían matado a Diana Cuando Día Fiora Y dijo ¿Cómo han matado a Diana? Si está aquí O sea ¿Cuándo? Y ahí está en mid Pero no, no Eran Equivocaciones Muy bien Perfecto Eh ¿Quién maldita suerte tienes? ¿Qué maldita suerte tiene? Ah, bien Eh ¿Qué podemos comprarnos? Hay muchos que se lanzan, ¿no? Fiora Jax Diana Fiora no se lanza propiamente Pero sí se lanza No se lanza Pero sí se lanza Vale, dejámoslo ahí Eh Vamos a comprar esto Y Ey Mi bot Ah, voy Mierda, mierda, mierda Que el bot sí que se toca Jajaj Soy tonto Soy tonto, 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 tonto Vale, por favor ayuda aquí Eh Soy tonto porque os juro Me estaba tapando en el minimapa Y os juro Que pensé que había torre Y fui instintivamente para allá Y luego dije Hostia, espera Voy a ver si hay torre Y resulta que no Efectivamente no había torre Por cierto Nos están metiendo caña, eh O sea Como al final nos ganen Pues al final nos ganan y todo, eh Madre No, no, que al final nos ganan Que al final nos ganan Pues necesitamos ayuda aquí Al final se acaban ganando Al final se acaban ganando Bueno, pues no pasa A ver si perdemos No pasa No, por fin Otro FK No Qué seguro Hay que divertirse Hay que divertirse No, no, no Me encantan los cuervos Por el mapa, en serio Son super cookies y adorables Me encantan los cuervos Vale, vámonos aquí Pero ya, cagando leche, espirándonos Como se diga, pero vámonos ya Sí, vamos a comprar las botas Y vamos a comprar ¿Dónde está? No lo veo Aquí, este o este Vamos a ir por este Sí, suelo comprar, como ya veis Podéis observar Suelen ser siempre los mismos objetos O casi los mismos objetos Vale, necesito ayuda aquí Ayuda aquí, por favor Pues nada, tira eso Vamos a dejar y voy a por esto Ve a por esto A por esto ya Por fin Vale, perfecto Y a por esto, venga A por esto también Bueno, está bien Está bien, está bien No, vamos a prosurrar más Hubo mala suerte Y coincidimos los dos O sea, los dos equipos Y bueno Pasaron cosas Eh, salió rentable Opino Que salió bastante rentable La verdad Vale, antes de pelear Bueno ¿Qué nada dices? Mala suerte Mala suerte Y muy mal por mi parte Por pulsar el reloj O sea, lo hice mal Lo hice muy mal Yo quería La verdad es que no quería pulsar el reloj Quería darle el W Y como tengo el reloj en el 2 Que está encima Pues sin querer le di al 2 Son errores Son pequeños errores Pero en algunos casos Muy garrafales No sé qué ha pasado He visto la vida de Annie aquí Sí, es real No es mentira Ya los habíamos dado Bueno, va Se está haciendo el Nashor No hay No hay No hay No hay No hay No hay Alиля No hay No hay Nada, estamos re que de muertos Nada, ya está Estamos re que de muertos Pero bueno, a medias, estoy contento con esta partida A medias, más o menos Porque tampoco nos han tocado unos campeones Muy desiguales, por así decirlo Vale, es verdad, es verdad, es verdad Pero bueno, tampoco pasa nada Nosotros también tenemos buenos campeones Otra cosa es que, por ejemplo, yo no juego muy bien con Swain Que sí me gusta, una cosa, no quita la otra Pero es verdad que no estoy jugando nada bien Estoy haciendo cosas muy absurdas y muy malas Y no es excusa en este caso de nada Es que es lo que me tocó No porque tenía para cambiar Y de hecho a Swain lo elegí porque cambié Pero bueno Voy a ir Por aquí, a ver qué pasa Vale, esto es lo que pasa, Fiora Esto es lo que pasa, Fiora No puedo, no pude No pude No pude Por algún motivo No pude Bueno, bien Bien, es real Uy Ostras No me había dado cuenta de Eh, eh Ah, no, vale Es la ulti de No, hombre, no No vamos a rendir Si gana que ganen Es que digo Silas lanzó la ulti de Annie Y es como Hay dos osos Y no hay dos Annie Es como es que hay dos osos Luego vi Ulti de Silas Y vale Bueno, vi que tenían un Silas Así que deduje lo de la ulti de Silas Bueno, muy bien Kai Kai Lin, Kai Lin La cazadora Este es otro campeón al cual no sé pronunciar bien su nombre Muy bien Vale, estas Jax aquí Jax Estas Jax aquí Necesitamos defender esto Lo siento Annie No me di cuenta a tiempo Que yo pido perdón Vamos a vender esto Siempre que tengamos para comprar lo que quiero Vale, no Eh, son tres mil seis No tenemos todavía No tenemos todavía Aquí habían dos Y solo veo un coso esos rojos Eso quiere decir Que el otro está todavía Ahí está Uy, vale, perdón Vale, aquí han puesto un War Y está súper claro Que están aquí Vale, 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 vale Ok, Warplay Varos está reportado Y nada chicos Nos vemos a la próxima Muy mala partida esta